Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos una vez más a través de nuestras transmisiones, a través de las redes sociales de Grupo Jornada. Nos encontramos en el Parque Industrial, en la cooperativa Unidad Textil, ex conocida como la Cooperativa Propulsora Patagónica, que ni bien conocida esta situación que estamos atravesando de pandemia a nivel mundial, han promovido una actividad solidaria. Quienes integran los trabajadores que forman parte de esta cooperativa y es el tejido y la confección de tela para la realización de elementos blancos que serán destinados justamente al Hospital Zonal de Trelleu. Esta iniciativa que ha tenido mucha repercusión en las redes sociales, en su momento la sociedad treleguense estuvo con ustedes y de alguna manera ustedes hoy quieren estar con la sociedad también y con la gente de los que están. Sí, buenos días. Es como decís vos, un poquito devolver la solidaridad que tuvieron con nosotros en su momento. Si bien hoy no estamos trabajando a full, sentimos y lo charlamos entre compañeros la forma de colaborar. Todo surgió de una idea porque nos llamaron de provincia, nos llamaron desde el municipio, para ver si estaba la posibilidad de que hagamos tela para barbijos, cosa que nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo, pero bueno, empezamos a ver si teníamos un poquito de hilado. Bueno, dijimos, bueno, busquemos la forma de colaborar con el hospital, vimos que faltaban insumos. Así que bueno, decidimos hacer una tela. Si bien esta empresa no hacía tela para sábana, le buscamos la vuelta, hicimos una tela que es similar a la de la sábana. Entonces, un contacto con Hugo, con Römer de desarrollo, y se decidió que el polo textil iba a confeccionar. Así que ayer donamos 50 metros al Hospital Zonal. En primera instancia, esta tela se lleva al polo textil y son ellos quienes se están encargando de la confección. Sí, porque esos son los que van a confeccionar. Nosotros no tenemos para hacer eso, pero bueno, lo van a confeccionar ellos. ¿Se puede confeccionar? ¿Sábanas, guardapolvos? Sí, guardapolvos, delantales, cofias, sábanas. Nosotros no tenía idea, fue sábanas, pero bueno, están ellos para ver para qué le sirve ese tipo de tela. Bueno, Armando, se solidarizó mucha gente, inclusive también hasta intendentes de otras localidades se han comunicado con ustedes, solicitando algún tipo de colaboración, haciendo algún tipo de truque también como para poder recibir ayuda, ¿no? Sí, sí, tuvimos un llamado, me llamó la intendenta del 28 de julio, y bueno, estuvimos charlando. También vale aclarar que nosotros no tenemos materia prima para hacer gran cantidad. Vino otra gente también. Ojalá tuviéramos la suerte de tener más materia prima para poder colaborar de otra forma. Ella también necesitaba sábanas para el Hospital de Doblado, así que bueno, hablamos de ver la forma de que podíamos recibir algo también a cambio, y nos pareció bueno que ella nos consigue insumos de limpieza y ayudar a algunos compañeros que, como se sabe, no estamos trabajando, tenga alguna bolsa de alimento. Así que bueno, fue una forma de ser un tipo de truque y seguir siendo solidario. Y van a tejerle tela para que ellos confeccionen sábanas. Exacto, estamos tejiendo una tela de algodón, que es la que necesitaba ella. Así que bueno, vamos a terminar también 50, 60 metros, que es la capacidad que tenemos de hilado. Y bueno, después de acá en más, si alguien necesita, nosotros sí. Las máquinas las tenemos. Si nos consiguen la materia prima, por ahí, no sé, alguien del Estado. No tenemos problemas de tejerlo solidariamente. La idea es ser solidario en este tipo de situaciones, ¿no? Armando, veo que también están muy al tanto de todas las medidas de higiene, de desinfección. Ni bien nosotros entramos aquí al lugar, ustedes estaban trapeando, limpiando. Ni bien uno ingresa a las instalaciones de la cooperativa, se siente el aroma a lavandina. Esto es permanente. Sí, sí, nosotros seguimos cubriendo el horario de guardia, pero ahora surgió esto y decidimos venir, pero no convocar a todos los compañeros. Ahora somos tres, nada más un tejedor y nosotros colaborando con el tema de hilado, otro compañero que viene a limpiar, desinfectar, como decís vos. Y bueno, tener en cuenta eso, las normativas que dieron, tener esa precaución, no salir de lo que ordena el Estado, ¿no? Gracias Armando. No, gracias a ustedes. Armando, en representación de la cooperativa, conocida popularmente como expropulsora patagónica y esta iniciativa solidaria de tejer telas para luego destinarlas al polo textil de Trelleu, quienes se van a encargar de la confección de diferentes elementos blancos para el hospital. Nosotros estamos aquí recorriendo un poco las instalaciones, como ustedes podrán observar, una limpieza permanente, inclusive también hasta se ha decidido reducir el número de empleados por turno para tener también bien en claro cuáles son las medidas de prevención. Quizás trabajando en grupos un poquito más pequeños, pero siempre marcando la solidaridad que hay en este grupo. colaborando también con otros hospitales, como lo será en el caso del hospital de la localidad de 28 de julio, a través de un trueque solidario. Hasta aquí una transmisión más de Jornada Play desde el Parque Industrial de Trelleu. A todos ustedes, muchísimas gracias.